Hola, muy buen día tengan todos ustedes, soy nuevamente Mario Eugenia de Coponeando con la Friend y como saben ustedes, acabo de subir un video, si no lo has visto, aquí está en mi canal es sobre productos de Always que quedan a un excelente precio, únicamente Pick Up la verdad, como les mencioné en el video, no sé si en la tienda también tengan ese precio pero revisando sus comentarios, que ya saben que yo siempre reviso los comentarios mi compañera Jennifer Carranza, aquí dice que me mostró lo que es un comentario que dice que el producto de Neutrogena también queda a excelente precio me parece que había reembolso en Ivora, ahorita checamos si existe el reembolso pero muchísimas gracias Jennifer Carranza, siempre leo todos sus comentarios muchas veces YouTube me deja de mencionar los comentarios y se me va uno que otro pero comúnmente siempre trato de contestarles todos los comentarios y muchísimas gracias por hacer uso de esta plataforma YouTube para que me comenten sus dudas y también sus excelentes comentarios entonces nos vamos a la aplicación de Walgreens en la parte de arriba, lado derecho vamos a estar buscando los productos de Neutrogena presionamos y buscamos el producto en este caso tenemos un cuponcito de 3 dólares de descuento para uno de los jabones este jabón también nos queda a excelente precio en CVS pero pues si no tienes CVS puedes buscar este jaboncito en la aplicación de Walgreens y te va a quedar a excelente precio como te menciono siempre la mayoría de las veces los productos son más económicos online así es que por eso te recomendamos las compras pick up entonces al momento de buscar tu producto te va a poner aquí los cupones que tenemos relacionados a el producto de Neutrogena el que vamos a estar utilizando es este de 3 dólares pero vámonos más para abajito en la parte de abajo vamos a estar buscando un jaboncito que es para la cara nunca lo he usado, yo se los doy a mis sobrinas porque pues ya empiezan con esto de la adolescencia entonces vamos a buscarlo, vamos a buscarlo me parece que como les digo que hay reembolso en Eivora pero ahorita vamos a buscar porque el día me parece que de ayer lo cheque pero no cheque exactamente cuando vencía entonces vamos a buscar el producto es un producto, es este es Neutrogena, es un jaboncito con glicerina presionamos tiene un precio de 3.49 está en la puerta compra uno el siguiente a mitad de precio pero solamente vamos a elegir un producto en la parte de abajo ya te aparece que hay un cuponcito este que te comenté de 3 dólares de descuento en un producto que igual aquí también nos aparecen los productos que califican para ese cupón si tú necesitas otro producto pues puedes elegirlo para otro producto entonces para que nos den este descuento de 3 dólares tienes que darle clic ahí donde está el signo de más para que se habilite una palomita y de esta manera ya se te va a aplicar este cupón a este producto si tú quieres agregarlo a tu carrito solamente eliges Pickup si no te da la opción de Pickup si dice que pues está out in stock pues entonces no vas a poder hacer la compra pero si tienes habilitada la opción de Pickup la eliges, te vas a la parte de abajo aquí puedes poner las cantidades que necesites del producto solamente vamos a poner una agregamos para Pickup agregamos el botoncito de Add for Pickup y si te fijas te va a indicar que tienes bueno aquí ya me está diciendo que no hay ok entonces vamos a probar algo que yo siempre hago y me ha funcionado no todas las veces te va a funcionar ok solamente es arriesgarnos entonces voy a poner no sé shipping uno y voy a poner agregar para shipping ok me voy a ir al carrito y todavía tengo las always de ayer no hice el pedido no sé si lo voy a hacer aquí están las always que salían en 99 centavos con el cupón de 3 dólares obviamente aquí como yo lo mandé para que molen bien pues me está cobrando 5.99 pero lo que yo voy a hacer es aquí donde dice ok dice ship to home of store voy a elegir la opción de arriba que dice Pickup si se fijan tenemos tres opciones en la parte de abajo del Neutrogena dice Pickup same day delivery y ship to home of store o store perdón entonces yo no yo tenía elegido ese porque no me dejaba agregar Pickup entonces agrego Pickup y si se fijan pues ya me dejó la verdad no sé si va a haber algún problema en este caso como yo estoy eligiendo esto yo lo que lo que puede pasar es que al momento de hacer mi compra me la cancelen me cancelen el Neutrogena ya perdí el cupón de 3 dólares lo único que hago es irme al chat de la tienda de Walgreens que lo tengo aquí en la caja de descripción del video les comento que me quitaron este producto porque no lo tienen en tienda el cupón ya se perdió pero ellos los de Custom Service me van a regresar el valor del cupón que ya se usó que en este caso es de 3 dólares ok bueno entonces aquí está el producto de Neutrogena si quieres aprovechar de una de las Always aquí en la parte de abajo están los productos y cupones Neutrogena 3 dólares Always 3 dólares el total a pagar es de 7 dólares con 48 centavos o sea que tu compra por estos dos productos te va a quedar por un dólar con 48 centavos más impuesto y se aplican tus cupones si tú ya ordenaste las Always las voy a remover tu total a pagar únicamente va a ser de 49 centavos más impuesto por este jaboncito de Neutrogena entonces voy a revisar si hay reembolso en Aibora ya no me parece a mí el reembolso de Neutrogena así es que si tú aprovechaste el reembolso pues te quedó muy bien yo ya no lo tengo no recuerdo la verdad si desapareció en horas o fue hoy pero de todas maneras lo puedes comprar queda a excelente precio mira vámonos aquí aquí está lo que es el producto te queda 49 centavos nada más como te menciono también en CVS queda a excelente precio pero pues si no tienes la tienda puedes hacer la compra pick up en Walgreens entonces muchísimas gracias a mi compañera que me hizo este este comentario entonces este esta oferta te va a quedar muy bien no tiene nada de complicado solamente eliges el cuponcito de este producto y automáticamente se te va a agregar a tu transacción que va a ser pick up para compras pick up si no sabes cómo ir por tus productos en la parte de abajo también tengo el link para que te vayas directamente al video de cómo recojas tus productos pick up en la tienda de Walgreens que tengas muy bonito día muchísimas gracias por sus comentarios que la verdad enriquecen todo lo que todas las compras que podemos hacer en la semana de las tiendas entonces muchísimas gracias siempre los leo si también quieren mandarme un correo electrónico lo pueden mandar acuponeando con la frente arroba gmail.com también se los contesto muchísimas gracias por seguirme en todas las redes sociales que tengan muy bonito día muchísimas gracias por el apoyo que le brindaron a este video me despido bye bye